CUP, vamos todos, vamos todos. Este 12 de octubre los esperamos a las 9 am en el Centro Administrativo Distrital para marchar desde allí hasta la Plaza de Bolívar. Marcharemos por... Respeto a los derechos laborales y sindicales. Cumplimiento de los acuerdos con las organizaciones sociales. Por presupuesto para las universidades públicas. Por el derecho a la salud. Por el derecho a la educación. Cumplimiento de los acuerdos de paz. Por trabajo decente en el sector rural. Por la defensa de la producción y la soberanía nacional. Contra los tratados de libre comercio. En respaldo a los pilotos en huelga en Avianca afiliados a la DAC. Vamos todos a las calles. 12 de octubre, Jornada Nacional de Protesta. Vamos todos. CUP. 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 CUP.